Siento una gran emoción y una profunda alegría porque me preparé toda mi vida para gobernar la Argentina de norte a sur, de este a oeste, para los de derecha, para los de izquierda, para los del centro ¿saben por qué? porque no me preparé para vengarme me preparé para gobernar, para gobernar para Juan, para Pedro, para María, para Estela para Laura, para Federico, para Mariana, incluso para Néstor y Cristina Cristina, 41, Sobich, 100% Estoy 100% preparado